hola hola bienvenidos una vez más vamos a darle procedimiento a lo que les estaba mencionando en las transmisiones de facebook ahorita me voy a dedicar específicamente a dar las los pormenores o los detalles de las noticias que están en contorno a la reciente negociación de la fiscalía general de la república en el marco del caso de elías antonio saca y 300 y la zamba de millones extraído del de las arcas del estado y esto se debe a que la fiscalía general de la república ha hecho una negociación con este mega mega ladronazo de nuestro país y que específicamente salió del partido tricolor tricorrupto los cacanazis hoy por hoy son los cacanazis fue presidente de lo que es el partido y también fue presidente de la república bueno y vamos a entrar ya en detalle está una noticia en el periódico virtual de última hora punto sb dice jaime lópez le preocupa que la fiscalía general de la república es benevolente y trata con guante de seda a los implicados dice el coordinador de la fundación nacional para el desarrollo funde dio sus valoraciones sobre el proceder de la fiscalía general de la república en el caso más reciente del presidente elías antonio saca procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero según lópez ha tenido una actitud benevolente con los implicados en este caso lo que genera preocupación es la actitud de la fiscalía general de la república porque trata con guante de seda a los implicados declaró lópez en una entrevista para diálogo de canal 21 lópez reconoció que la presión social impulsa a las instituciones a que estos casos de corrupción salgan a la luz desestimando el accionar de las instituciones como la fiscalía general de la república quienes deben velar para resolver estos casos inminentemente si la ciudadanía no tuviera esa actitud demandante quizás no hubiera salido a la luz este claro este caso declaró lópez así es quien es este señor coordinador de la fundación nacional para el desarrollo me imagino yo que como es el coordinador de esta fundación en su caso pues que tanto hubiesen hecho con este dinero esta fundación nacional para el desarrollo se imaginan ustedes 300 millones por ahí anda un vídeo yo creo que lo tengo colgado también en la página de cuenta conmigo nadie bukele para presidente en donde pregunta que se hubieran hecho con 200 millones de dólares y que son supuestamente los que ha evadido los periódicos como la prensa gráfica y el diario de hoy ahora bien vamos a ver qué es lo que dice federico anny que era el secretario de nuevas ideas con respecto a este gran boom en los medios de comunicación tradicionales y también dentro del caso de elías antonio saca ex presidente del partido arena y de la república del salvador que no se nos olvide dónde fue a aprender este cachimbo de mañas si dice se pronunció ante el caso del exmandatario saca en el que la fiscalía aceptó pasarlo a un procedimiento abreviado saca y un funcionario más señalado por apropiarse de los fondos públicos confesaron los delitos y solicitaron un juicio abreviado el cual les permitirá acortar su condena en prisión y la no investigación de más detalles de esos delitos como el de los de las personas que han sido catalogadas como los delitos y solicitaron o sea a dónde han ido a parar todos estos millones de dólares para federico anny que lo recomendable sería agregar una si es eficiente en el salvador como el fin con el fin de que los corruptos cómplices nos sigan cometiendo desfalco al estado por eso vamos a poner si es decía eficiente en el salvador para que paguen los que tengan que pagar en todo sentido junto a los culpables y sus cómplices sean quienes sean ya veremos si les van a seguir picando las manos a los mismos de siempre de agarrar lo ajeno ya veremos así se pronunció federico anlicker en twitter así está en detalle este que lastimoso que que esta situación haga que la fiscalía de declaraciones y ojo con esto mucho ojo con esto se recuerdan de que cuando cuando el fiscal general fue nombrado como fiscal general valga la ronda hace y él tenía un suplente y hace poquito este suplente renunció a su cargo y muy probablemente debido a esta situación que se miraba ya venir por parte de ellos ahora es imposible que no sepan dónde está es imposible que eso esté digamos lo desaparecido esa es pura paja en mi criterio personal recuerde estas situaciones estas estos vídeos los hago bajo criterio personal no lo hago bajo criterio de nuevas ideas ni mucho menos bajo el criterio de mi grupo de nuevas ideas si mucho ojo con eso lo hago bajo criterio personal por el momento también digámoslo así en allí bukele se pronunció al respecto de esto también hay una nota de sociedad civil y es un vídeo que no buscará donde están los doscientos setenta y cinco millones restantes este es lo que dice la nota de sociedad civil les voy a subir el vídeo al canal para que ustedes tomen sus respuestas y apreciaciones verdad así que hasta ahí lo vamos a dejar muchísimas gracias dios me los bendiga saludos a todos no olviden suscribirse y darle like y compartir el vídeo en youtube douglas pecheco chao